nosotras no le estamos tirando a nadie nosotros no le hemos tirado a nadie hay un respeto con roci, roci se respeta mi gente hay un respeto con roci, con cimbala, con el alfa con seki, con todo el mundo nadie le está tirando a nadie hay un respeto de por medio nosotros no andamos en esa vibra nosotros estamos haciendo nuestra diligencia ¿me entiendes? nosotros estamos en música yo, nelly, nelly, hermano nosotros estamos en tal frío con todo el mundo nosotros no andamos en negatividad siempre se va a respetar el guau siempre va a poner un respeto con roci nunca va a ver en donde yo le voy a tirar a él nosotros no le estamos tirando nosotros estamos en positividad echar pa'lante pa' ayudar a la familia de uno el equipo de uno nosotros no andamos tirando a la gente nunca he tirado una puya en mis redes yo nunca he tirado una puya en mis redes nunca me van a ponerse que a la tanería porque mi equipo de trabajo son gente decentes que no andan en eso y el día que me vean haciendo no me van a ganar a Lorena me van a decir a ver que tú estás haciendo no disfunciones, no disfunciones, no disfunciones hay un respeto ¿entiendes? a Roci, a Aralfa, a Chimbala a Sequi y a todo el mundo le han enero completo en especial hay un respeto a Jerry, para todos los tigres que tengan su personalidad la Piconciente agradecido infinitamente por la autoridad que me dio ¿entiendes? químico, químico esto es el movimiento yo estoy en tan frío con el movimiento entero entonces la oportunidad de que me brindan eso grande no lo vean como otra cosa que ayudándome ¿me entiendes? simplemente esto es República Dominicana Dios nosotros no le hemos tirado a nadie nosotros no le hemos tirado a nadie hay un respeto con Roci Roci se respeta mi gente hay un respeto con Roci con Chimbala con el Alfa con Sequi con todo el mundo nadie le está tirando a nadie hay un respeto de por medio nosotros no andamos en esa vibra nosotros estamos haciendo nuestra diligencia ¿me entiendes? nosotros estamos en música yo, Nelly, Nelly, hermano nosotros estamos en dar frío con todo el mundo nosotros no andamos en negatividad siempre se va a respetar el guapo siempre va a poner un respeto para Roci nunca va a ver ¿dónde yo le voy a tirar a él? nosotros no le estamos tirando nosotros estamos en positividad echar para adelante para ayudar a la familia de uno el equipo de uno nosotros no andamos tirando a la gente nunca he tirado una puya en mis redes yo nunca he tirado una puya en mis redes nunca me van a ponerse que es la tanería porque mi equipo de trabajo son gente decente que no andan en eso y el día que me ven haciendo no me van a ganar a la oreja me van a decir a ver qué tú estás haciendo una disrupción del noticio que nosotros estamos trabajando espero música del fogón siempre va a haber un respeto siempre siempre va a haber un respeto ¿me entiendes? a Roci a Aralfa a Chimbala a Zeki y a todo el mundo el dinero completo en especial hay un respeto para Jerry para todos los tigres que tengan su experiencia la Piconciente agradecido infinitamente por la oportunidad que me dio ¿me entiendes? Químico Químico esto es el movimiento yo estoy en dafrío con el movimiento entero entonces la oportunidad de que me brindan eso cuando no lo vean como otra cosa que es ayudándome ¿me entiendes? simplemente es la República Dominicana y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas ahora mismo al canal de tu Chulito Pérez y disfrutes de este éxito titulado Totoroco de verdad que el menor la aplicó dura apoya lo bueno apoya a tu Chulito Pérez